Decir unas palabras como cierre este acto, que no sé si alguien quiere de la mesa directiva decir algunas palabras, referencia al público. Bueno, la verdad que muy contento de poder asumir este nuevo rol, de poder proponer junto a todos ustedes una nueva mirada hacia adentro del radicalismo, que pueda fortalecerse, que pueda seducir a más ciudadanos a participar y que sea un gran brebaje de discusión acá adentro y que puedan salir buenas cosas hacia afuera. Sencillo, eso tiene que ser el radicalismo, que es lo que más necesita la gente, una propuesta firme de lo que debe pasar en un ejecutivo o en un consejo o en los ámbitos que nos dirigen a todos los ciudadanos. Así que, muy contento de nuevo, gracias por habernos bajado de vuelta y bueno, hay radicalismo para el rato con todas estas caras jóvenes y adelante radicales.